La marcha aguerrida de mucha batalla, de mucha lucha. Aquí el segundo lugar es para Justin Alexander Álvarez Rodríguez de Costa Rica. Y el primer lugar para Gerson Otoniel Nava Jiménez de El Salvador. Gerson, estamos a la espera de Justin Alexander Álvarez Rodríguez. Y lo tenemos. Gerson, Gerson, Gerson. Y ahora, señoras y señores, viene la prevención el licenciado Rubén Quintanilla del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Procedemos entonces, segundo lugar, Justin Alexander Álvarez Rodríguez de Costa Rica. Ahora, el primer lugar, Gerson Otoniel Navas Jiménez de El Salvador. Escuchamos el himno nacional de El Salvador. Gerson Otoniel Navas Jiménez de los Álvarez Rodríguez de Costa Rica. Gerson Otoniel Navas Jiménez de Costa Rica. Segundo lugar, Elisa Jocabed Hernández García de Guatemala. Y el primer lugar le corresponde a Gilma Beatriz de la O. Hernández de El Salvador. A continuación, premia el señor Cándido Vélez. Secretario de NACAC. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, mi alegro verte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te vi morrito. Ya te veo como padre de Rodríguez. ¿Cuántos hijos se lo reconocieron? No, se lo reconocieron, ninguno. Tercer lugar, María Daniela Núñez Solís de Costa Rica. No te creo. No te creo. Te felicito. Sí, sí. Ahí me... Sí, pues. Segundo lugar, Elisa Jocabed Hernández García de Guatemala. Y el primer lugar, Gilma Beatriz de la O. Hernández de El Salvador. A continuación, la Sagrada Nota del Himno Nacional de El Salvador. El primer lugar, Jesús. Me센ta- Gracias, por favor, es el momento hermoso desde la mitad, los brazos al simbolizar la transformación del esfuerzo, gracias, muchas gracias. Enseguida la premiación, 10 kilómetros, marcha, mayor, femenino, tercer lugar, educación bíblica, Elena Ocampo Aguilar, segundo lugar, Glenda Lucelia Uveda Blandón, primer lugar, con nuevo récord centroamericano, Cristina Esmeralda López. El nuevo récord es de 49 minutos, punto cero dos segundos. Premia a continuación el señor presidente de la Federación Salvadoreña de Atletismo, el doctor Juan Carlos Ramírez. Tercer lugar, Elena Ocampo Aguilar, de Costa Rica. Segundo lugar, Glenda Lucelia Uveda Blandón, de Nicaragua. Y el primer lugar, con nuevo récord centroamericano, Cristina Esmeralda López. A continuación, el himno nacional de El Salvador. Por ahí tenemos el momento hermoso de la satisfacción del deber cumplido. Gracias, muchas gracias. Bien, a continuación, la premiación, 10 kilómetros, juvenil a femenino, final. Aquí, el tercer lugar, es para Alicia María Vargas Víquez. Segundo lugar, Karin Clarisa Vicente Guzmán, de Guatemala, y Sonia Irene Barrondo García, de Guatemala. Alicia María Vargas Víquez, es de Costa Rica. Costa Rica, tercer lugar, el segundo, Guatemala, y Sonia Irene Barrondo, es la ganadora del primer lugar. Premio, Alejandro León Lara. Por supuesto, el tercer lugar, es la ganadora del deporte atlético nacional. Tercer lugar, Alicia María Vargas Víquez, de Costa Rica. Segundo lugar, Karin Clarisa Vicente Guzmán, de Guatemala. Y el primer lugar, para Sonia Irene Barrondo García. A continuación, el himno nacional de Guatemala. A continuación, el himno nacional de Guatemala. Ese es el momento hermoso de la premiación, extender los brazos como una demostración. No solo de júbilo, sino también de la satisfacción del deber cumplido. Gracias, muchas gracias. A continuación, 10 kilómetros, marcha, masculino. Juvenil, masculino. Tercer lugar, es para Carlos Enmarmel Raimundo Cox, de Guatemala. Segundo lugar, Juan Carlos Zagpok Chávez, de Guatemala. Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. A continuación, le corresponde a Jir Clark, secretaria general de Gadica, estar presente en esta ceremonia de premiación. Y el tercer lugar, Carlos Enmarmel Raimundo Cox, de Guatemala. ¡Bien! ¡Bien! Segundo lugar, Juan Carlos, de Guatemala. Ajpok Chávez, de Guatemala. ¡Bien! ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! A continuación, el himno nacional de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Bien! Y el primer lugar, Jurgen Eberhard Gravel Chávez, de Guatemala. ¡Vamos adelante, gracias!